hola a todos la temática de este vídeo de recomendación de blogs es el anime ya sea escrito películas vale incluso música también entonces el primero que voy a recomendar es el de andrés de que nos decía hola el tema de mi blog es de anime mi blog es nuevo lo creé hace poco más hace dos meses claro pero trato de hacer lo mejor por mejorarlo en mi blog encontrarán opening link de descarga etcétera también cuenta con música de fondo y un chat abierto a todos me gustaría que habrá sobre mi blog yo autorizo que se hable de mi blog bueno el blog se llama tuyo anime.blogspot.com aquí lo tenemos como veis le gusta el anime aquí tiene la música yo por temas de copyright no lo estáis escuchando pero vuestros al entrar os saldrá también tiene un ratón o un mouse veis ahí la luna una lumita aquí a la izquierda aquí abajo tenéis las entradas datos personales aquí tenéis un chat bueno esto es porque se me dio el internet antes pero sí que funciona aquí tenéis más cosas también tenéis aquí contador de visitas que ese soy yo lo que sale bueno esa aquí para que votéis una encuesta ponéis el género que os gusta más páginas recomendadas bueno como veis tiene bastantes cositas una mascota para descargar bueno veis aquí tiene bueno devnote para mí es bueno a mí me encanta y teo ya la ha visto entera yo la he visto una vez y ya está pero teo la ha visto tranquilamente tres veces entera yo la recomiendo para pasar de antiguas le dais aquí para subir le dais aquí que esto también aprovecho para deciros para los que no lo sepáis que aparte de recomendar blogs tengo tutoriales veis os dejaré debajo de los del vídeo si vais a mostrar más os dejaré el enlace aquí donde tenéis todos los tutoriales que tengo de blogger llegáis aquí le dais a cargar más y tenéis más intento seguir subiendo así que nada tenía que decirlo para que lo supierais bueno y este es el blog de andrés voy a volver a repetirlo tuyo o tuyo anime.blogspot.com de todas formas debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a la lista de reproducciones de todos los tutoriales que tengo de blogger al vídeo de recomendación de blog que es donde os tenéis que apuntar si queréis que recomiende vuestro blog no en este vídeo sino en la recomendación de blogs que se llama nueva sección en la que recomiendo tu blog y también os voy a dejar el enlace a todos los blogs que voy a recomendar en el vídeo de hoy el siguiente blog es de Aoi Takeshi que nos decía recomienda mi blog es sobre películas y anime y se llama películas online de wry.logspot.com aquí lo tenemos aquí tenéis inicio películas estrenos un menú series de televisión y anime aquí tenéis para ir a varios capítulos y películas también es aquí reproducción de vídeo recomendado también es otro tipo de menú también aquí etiquetas es otro menú es un poco más de lo mismo diferentes menús para seguir en google más en facebook para hacerte fan la que me gusta las visitas o sea soy yo en línea 1 bueno y ya pues simplemente es entrar y cotillar os repito la página películas online dwdrip.logspot.com y por último tenemos a otaku talk and books que nos decía hola hace tiempo que estoy suscrito a este canal de hecho me ha servido un montón mi blog ha evolucionado gracias a canales y páginas como teo de los máximos bueno muchas gracias por seguirnos y por ver nuestros vídeos hoy al fin entendí cómo funciona esto de recomendaciones y pues me decidí a escribirte muy bien mi blog es de muchísimas cosas jeje primero que todo hago reseñas de literatura mangas anime películas y demás también ofrezco tutoriales de dibujo de creación de historias cosas di y cocina es un blog llevado por cuatro personas que adoramos lo que hacemos eso es muy importante en este momento el diseño es aunque muy genial poco profesional por lo que estamos trabajando en algo más serio y claro bueno esto lo dijo hace seis meses así que ahora veréis cómo está el blog se podría decir que metemos muchas cosas en una sola página pero nos gusta así es nuestro lema del blog variedad con calidad se llama otaku town y creo que el nombre apoya nuestro ideal este es el link otaku barra town 2 blogspot.com espero que te guste nuestro blog saludos y que sigas con este fabuloso proyecto bueno aquí lo tenemos es decir que a mí me gusta porque no es el típico blog muy recargado y entonces queda muy limpio bueno pero bueno para gusto los colores para leer también está muy claro bueno aquí tenéis un índice inicio reseñas tutoriales estos proyectos especiales música y afiliados para seguir las redes sociales twitter instagram y facebook bueno aquí tenéis vídeos por ejemplo este lo subió la semana pasada los 10 tipos de chicas del anime y aquí sale uno de los componentes como ha dicho que eran cuatro pues uno de ellos comentando 10 tipos de chicas del anime luego aquí también tenéis a la derecha algunas secciones también para seguirle en google plus a la derecha y luego por ejemplo os voy a enseñar esto de afiliados que igual os interesa aquí pone hola aquí les dejo los blogs con los que me he aliado visitenlos realmente son buenos los afilios porque me gustan demasiado y como veis tienen aquí como iconitos o gifs imágenes bueno parece que son todos gifs bueno no imágenes también y entonces aquí abajo os dice estos son todos por ahora si queréis poner mi botón y que yo ponga el tuyo comenta este es mi botoncito bueno aquí os dice para poner su botón y entonces él pues pondrá el vuestro bueno él o ellos ya os podéis poner contacto con ellos para por ejemplo aquí en comentarios para llegar a un acuerdo o lo que sea y luego pues aquí tenéis pues ya cotillear creación de manga dibujo aquí al inicio os voy a repetir la dirección otaku barra town2 blogspot.com como ya os he dicho debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a estos tres blogs si os gusta el manga os recomiendo que entréis y los cotilleáis un poco que comentéis y participéis con ellos y nada esto ha sido todo por este blog el siguiente no sé qué temática haré iré mirando y lo que vea que hayan tres blogs del mismo tema o que no haya subido nunca ese tema o que haya muchísimos blogs sobre ese tema y para ir quitando blogs los sigue subiendo os agradecería mucho que le diréis a me gusta una manita arriba al vídeo y si no lo habéis hecho aún que suscribiréis al canal nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos